El embarcadero de Marina Sur es el lugar ideal para estacionar las lanchas, además de estar perfectamente equipado para practicar una gran variedad de deportes náuticos. Lo mejor es que basta salir de tu departamento para tener los pies en la playa. Así es, porque este proyecto de Buroto cuenta con esto y muchísimo más. En Pucón, junto a todo el encanto natural, vistas despejadas y la tranquilidad que buscas para ti y tu familia. Todos los departamentos con entrega inmediata. Marina Sur de Buroto, creando felicidad.